Seguir la tierra plana en Solar Smash Primero Primero apretamos Tipo este cosito Acá este cuadrado Y esto lo ponemos todo al máximo Ahora perdón Subimos esto Y esto lo dejamos así Después hay que abrir Básicamente todo, ahora voy a hacer un corte Listo Acá ya está, ahora apretamos el botón De reiniciar Bueno, a mi no me aparece Pinche anuncio Como decía, a mi no me aparece Porque yo ya lo tengo Debería ser un system Y acá estaría el planeta plano Con su mini sol Está acá Oh, WTF A ver, el botón y su mini luna Y bueno, así es como desbloquear El planeta pirano Y después, el último que voy a mostrar Es el sol Ahí está Para desbloquear el sol Tenemos que ir a Marte Y con este ovni de acá Tenemos que dispararle Diez veces al sol Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Una vez que estaría ahí Tenemos que esperar A que el planeta Este en rojo Pero no explote O sea A ver Y ahí tenemos que reiniciarlo Bueno Pinche anuncio Y ahí tendríamos que reiniciarlo Y después Además de que Te va a ser un logro Desbloquearías El sol Que está acá Y bueno Ahora lo voy a hacer explotar Bueno Eso es como Desbloquear el planeta plano Y el sol Bye ¡Gracias! ¡Gracias!